¡Un acto impresionante en hoy! Así es, Santisto, tenemos un extraordinario acto de magia para los niños y papás que están en casita. Es algo que nunca antes han visto. Esto es Magia Superstar con el mago Pirata Barbaloca. Vamos con el Véngase, Piquito Loro. Espérate. Bajo la lluvia Solo me espera Que no me conoce Busco a tientas El próximo refugio Ya no creo en los anuncios de felicidad No van a cesar Todas las preguntas Aunque sean las mismas Y desde el mismo andén La memoria Es sombrero de prestidigitador El sur es mi norte Eso lo dije ya Virgen del Carmen Patrona del mar Paraíso perdido en algún lugar Contrabando de amor Un acto impresionante ¡Heroi! Muy bien, muchísimas gracias Gracias, Santisto Y recuerden todos los niños en casita No intenten esto Esto es simplemente ilusionismo Así es que no lo intenten en casita Y hecho por un profesional Exactamente Obviamente Y les vamos a platicar Que en estos tiempos difíciles Díganme una cosa ¿Usted ahorra? Digo Bueno, nos esperamos este próximo domingo En la Feria Texcoco en el Palenque Ahí, Pablo Mateo Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana 5 de la mañana